Agradecemos al señor alcalde que le da este privilegio de participar en la exposición y de estar acá en estos momentos y de cooperar con los talleres. Debería darse con mayores oportunidades este tipo de muestra porque sensibilizamos a las personas. Bueno, todo en realidad es súper lindo, todo lindo. Uno quisiera todo llevárselo, pero está todo lindo. Es increíble como uno no sabe de repente que hay tanta virtud en las mujeres. Bonita, hermosa, algo que la gente se preocupa en aprender y hacer. Y exponerlo a que nosotros podamos verlo y disfrutarlo, la hermosura que ellos hacen con sus propias manos. Ah, mire, tenemos mucho que agradecerle al alcalde porque siendo un taller bien modesto, él nos ha ayudado con género y cosas y eso para nosotros ha sido como seguir adelante, emprender algo. Lo han hecho súper bien, se nota que su tiempo lo ocupan de una buena forma y es bueno que exista esto porque de repente la mujer aprende cosas que no aprendió durante su vida y nunca es tarde para aprender. Bueno, yo creo que fue una bonita presentación de todos los talleres que se esfuerzan todos los años para hacer sus manualidades. Nosotros lo hemos aportado con monitores, con materiales, lo demás lo aportan ellos. Ellos se reúnen en torno a compartir algún tema determinado, a aprender algunos oficios. Y yo creo que lo pasan bien. Y ahí pasan su alegría, sus penas. Así que un saludo cariñoso a todos los talleres que están bajo la Administración Municipal, a todas nuestras monitoras que lo hacen con mucho cariño y a los integrantes, las directivas de cada taller. Bueno, esto es parte de LOTA, esto es parte de lo que hacemos en el programa de la mujer. Así que que Dios les bendiga a todas las emprendedoras y todo lo que está hecho por sus propias manos. LOTA 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 LOTA